9 clichés en videojuegos de terror que no tienen sentido Mientras ves el video puedes ir comentando aquí abajo cual crees que sea la explicación lógica a las incongruencias que yo he encontrado Número 9, el fuego en los templos abandonados O sea, tu entras a un templo que lleva sin gente, sin nadie sin seres inteligentes por siglos o por décadas, milenios, que se yo Pero wey, llegas y tienen fuego, o sea, hay antorchas prendidas Carajo, ¿quién coño las prende? O sea, están abandonados pero tienen como su velador que dice, ah, por si llega el pinche protagonista del juego vamos a prender el fuego Coño, wey, ¿de dónde sale el fuego? Número 8, que a pesar de que tienes una armadura pesada puedes seguir corriendo y saltando a la misma velocidad Pareciera como que todas las... tu ropa pesa absolutamente lo mismo sea de plumas o sea de el metal más pesado que existe Corres igual con cualquiera de las dos O sea, no se siente la diferencia de peso Me explico, puedes saltar, pelear O sea, realmente es como si en ese universo no existiera el peso en la ropa Número 7, que tus enemigos al parecer tienen municiones infinitas pero cuando tú los matas y le robas la munición ya no es infinito, llega pinche cabrón con su metralleta de balas infinitas que te cuesta un huevo matar y bueno, lo matas y dices, ok, ya ya tengo yo mi metralleta de balas infinitas como la tenía ese wey pero llegas y ves y solamente tienes 5 y capacidad para 20 wey, de dónde coño sacaba las demás ni siquiera tenía tiempo ni siquiera hacía tiempo para recargar wey, tenía pinches balas infinitas siempre ¿Dónde están mis balas infinitas? Número 6, si esa está bien estúpida caer al agua y morirte ¿Qué pedo, wey? O sea hay veces que hasta caes en lava y te empieza a bajar vida mientras estás en la lava y ya sales pero te caes al agua y te mueres inmediatamente que están los monitos hechos de Alka-Seltzer cuando caigan al agua se deshacen al momento o como carajo, wey no saben nadar o sea, es muerte instantánea o sea, el líquido más vital para nosotros al tocarlo es muerte instantánea este es casi igual que el anterior número 5 que te mueres al tocar un enemigo esto era más en los juegos viejitos tú estás por ahí tratando de pasar el videojuego y llega otro cabrón y ¡pum! valiste pito te tocó, wey ni siquiera te tocó así como con un arma, wey o con sus garras afiladas ¡wey! lo tocaste así que vas caminando chocas con alguien y te mueres, cabrón wey, no mames esto es cagadísima número 4 entrar a casas de personas robarte las cosas y salirte y que los que están adentro de las casas no les importa, wey llegas y está el lugar todo tétrico, ¿no? hay un niño y la mamá llegas caminando te duermes en su cama le robas las cositas que haya por ahí y el niño y la mamá ahí como si nada existiendo nada más o sea se metió un extraño a tu casa se está durmiendo en tu cama y te está robando las cosas y tú sigues ahí parado esta sí se me hace un sinsentido que bien se podría resolver y no sé por qué lo siguen haciendo juego tras juego no importa lo fuerte que sea si seas así un demonio un wey armado hay puertas a las que no puedes entrar y no las puedes romper o sea si te das cuenta desarrollador que si hay una puerta debe haber una manera de abrirse por lo menos con una llave pon tú que sí o sea tú seas un dios y no puedas romper la puerta pero con una llave sí pero si no hay manera o sea si no existe la manera de que tú puedas abrir esa puerta ¿para qué la pones, wey? no pongas la puerta si vas a poner una puerta que de alguna manera se pueda abrir ya sea rompiéndola o con una llave o con lo que se te hinchen los lo que quieras que se te hinche wey si va a haber una puerta que no se puede abrir de ninguna manera no la pongas no la pongas neta no la pongas número 2 ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes de pronto necesitan un ítem una cosita de este tamaño y la quieres agarrar? y no el inventario está lleno ¡ah! pero si llega un pinche tanque como si puedes tener lugar para más armas el tanque si lo puedes meter en donde sea que te lo metes wey ¡ah! pero esta cosita que tú necesitabas ¿qué es de este tamaño? ¡no! esa no inventario lleno ¡ah! pero pinche arma así bazooka de este tamaño sí eso es totalmente normal claro que la puedes poner claro que puedes ponerla porque todavía tienes un espacio para tu arma ¡ah! pero esta cosita no 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 oye pero no pero este no pero el arma es más grande no no wey y el número uno por mucho la cosa más estúpida wey es que es demasiado cagado wey estás ahí matando zombies y de pronto un zombie te hirió y tienes el estómago abierto estás a punto de morir y de pronto hay un hot dog en una mesa te tomas el hot dog y ya wey tienes vida otra vez wey o sea en algunos videojuegos si hay como un kit de primeros auxilios que te salva no pero en otros hay sus hierbitas wey o su comida te comes tu hot dog y se sutura tu estómago abierto wey o sea estabas a punto de morir no había médico en el mundo no había tecnología en el mundo que te pudiese salvar pero te comiste el hot dog y ya reviviste de alguna manera lógica en ese videojuego bueno amiguito comenta como dije antes en la caja de comentarios o sección de comentarios porque dicen que se escucha como pleonasmo decir comenta en la caja de comentarios a pesar de que pues es lo único que puedes hacer ahí comentar o denunciar porque eres un niño rata eh comenta ahí como te dije al inicio del video como tu puedes contraer esa lógica no esta lógica de videojuegos que es como apabullante aplastante que es como me vale verga me vale verga que no tenga sentido yo lo quiero hacer así por mis cojones y bueno pues si el video te gustó por favor te encargo un like y que lo compartas con todos tus amigos gamers de juegos de terror o de otro cualquier otro videojuego porque muchas de estas cositas de estos clichés también pasan en videojuegos que no necesariamente son de terror y te voy a recomendar por favor un canal muy bueno de anime se llama The Jar Jar Hero o The Hard Hard Hero como lo quieras decir esta apareciendo por aquí vas le das click y te suscribes y comentas que vas de parte de I Goyodestroys de Proyecto Paranormal México y también amiguito te voy a pedir un favor que me sigas en mi twitter arroba I Goyodestroys porque cuando llegue yo a dos mil seguidores en ese twitter voy a hacer una nueva investigación o juego de terror ya se que lo he dicho en varias redes sociales pero recuerda que estamos haciendo como una especie de concurso para ver cual llega primero a la meta sígueme en mis demás redes sociales que están apareciendo por aquí y checa el último video que está apareciendo por acá en tarjetitas o en la descripción las tarjetitas son ese circulito con una I de como info vas le picas y ahí sale ese video y todos mis demás videos recientes vas y los checas no te los puedes perder están súper buenos como yo y por mi parte eso sería todo yo soy I Goyodestroys muchas gracias pum pum